La pregunta es, ¿qué tanto le interesa a usted saber de sus policías, estos que todos los días andan en la calle, estos que atienden sus llamadas cuando usted tiene una denuncia? ¿Le interesaría saber en este momento cómo está su estado de salud, de estos elementos, hombres y mujeres? Creo que es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer todos los días para poder sensibilizarnos también de un trabajo que es de verdad difícil. A nosotros nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de revista Jalisco al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, investigador de Colegio de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, muy buenos días. También investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, regresado del Instituto de Jurídicas de la UNAM, sí. Bueno, a ver, pues ¿qué pasa con nuestros policías? ¿Son muy juzgados? ¿Los juzgamos mucho? ¿A parte de la sociedad? Bueno, los policías están sometidos a tres fuegos, lamentablemente. Por una parte la delincuencia que pues cada vez los enfrenta con mayor capacidad logística y de armamento, lo que los somete a una vulnerabilidad muy alta. Por otra parte, las autoridades, sus directivos, que a veces les exigen sin darles todos los insumos necesarios y lamentablemente un tercer frente es la ciudadanía, que no apreciamos, no valoramos la labor policíaca. Se suele estigmatizar a los policías. Entonces, justamente el otro día el director de, en un evento nacional sobre policías, el director de seguridad ciudadana de Colombia, les preguntaba en un público lleno de policías. Les decía, levante la mano al que quiera que su hijo sea policía. Y siendo policía la mayoría de los presentes, menos del 10% levantó la mano. Es decir, socialmente no es una labor que sea cobijada por la sociedad, siendo que son los que día con día arriesgan su vida por nosotros y los que están en una situación de vulnerabilidad en el servicio público. Y si lo están, si son vulnerables, si tienen razón para nosotros poder pensar que ellos tienen condiciones que lo hacen vulnerable. Sí, definitivamente. De hecho, en una investigación reciente que se realizó, se documentó que el 4% de los policías había sido diagnosticado con depresión o ansiedad. Y es muy grave porque son los diagnosticados los que se les hizo un estudio, los que presentaban síntomas de mucho estrés y fueron diagnosticados. Quiere decir que si el 4% son diagnosticados con depresión o ansiedad, estamos hablando que el 15% debe estar en esta situación. Tiene mucho que ver con jornadas de trabajo inhumanas. Cotidianamente les pedimos que respeten los derechos humanos de los detenidos y no respetamos los derechos laborales y humanos de ellos mismos. Las instalaciones muchas veces dejan mucho que desear. Los dormitorios donde pasan las guardias, nadie puede ser policía 24 por 48 horas. Y hasta hace poco, todavía en la zona americana de Guadalajara, el 60% de los policías trabajaba 24 por 48 horas. En esas condiciones, y todavía después de su servicio, eran mandados a capacitación o a pláticas. Lo que ya los dejaba realmente, lo que llaman el burnout, es que están quemados, están fundidos nuestros policías. Y pues son presas fáciles de este sentimiento de depresión y ansiedad. O sea, es que si hay un síndrome, o sea, este de burnout, del policía, del empleado quemado, por... Y esta encuesta se hizo, este estudio se hizo en la Ciudad de México, o con elementos de la Ciudad de México. ¿Se puede traducir que es el común denominador en México, en todo el país? Pienso que sí, por ley de transparencia se pidió los que habían sido diagnosticados, y resultó que eran 3 mil. En una ciudad que tiene 88 mil policías, como es el Distrito Federal, o la Ciudad de México ahora, equivale al 4%. En Jalisco, por las encuestas que hemos hecho, en 2009 hicimos una encuesta a los policías de 6 municipios, de los 9 de la zona ameruguitana, y encontramos que el 60% trabaja 24 por 48, y cuando se les preguntó cuál era su principal necesidad, ellos decían, en segundo lugar, que la sociedad no los aceptaba, el riesgo de perder la vida, y también, lamentablemente, es frecuente que esta ansiedad se refleja a veces en violencia doméstica, en los hogares de los policías, o en riñas entre ellos, o, lamentablemente, en casos ha habido hasta suicidios, ¿no? Hace 3, 4 años, un policía mató a su pareja y después se suicidó él. Quiere decir que está en toda esta situación, que es un foco rojo. Afortunadamente, las corporaciones, ya recientemente, han detectado de esas encuestas este problema, y están bajando la carga horaria. El ideal es que lleguen a ser de 8 horas por 16 de descanso, como debería ser más en una labor tan específica. Exactamente, apenas van en 12, 12 por 36, y a veces el policía es el primero que dice, no, prefiero mi turno de 24 por 48, por cuestiones económicas. Dice, solamente me traslado al trabajo 3 veces a la semana, solo gasto en comida fuera de mi casa 3 veces a la semana, y no 7. Y hablando de cuestiones económicas, se señala al policía de corrupción, actos de corrupción, que porque no gana lo suficiente, que hay que pagarles más a los policías para no caer en estos actos. ¿Cómo analiza lo que están ganando nuestros policías? Bueno, es muy interesante, en las encuestas que hicimos en 2009, se mostraba que el 60% estaba inconforme con su salario, y querían ganar en promedio, se decía, bueno, ¿cuánto más deberían de pagar? Y ellos pedieron un 36% más de salario, el 60% de los policías en promedio. En las encuestas que hemos hecho en 2013 y 2014, bajó mucho la proporción, el 15% son los que están insatisfechos con su trabajo, y tiene que ver con que sí se ha ido avanzando. Los policías mejor pagados de Jalisco son los de Zapopan, alrededor de 14 mil pesos es su ingreso, que ya es bastante digno. En la encuesta que hicimos también en Zapopan, en el 2013, se registra un empoderamiento. Hace seis años solo el 25% de los policías era dueño de la vivienda en que habitaba, ahora es el 60%. Entonces, en ese sentido, si hay una mejora económica, y muy importante, lo que ellos piden, dice, bueno, si no se te puede compensar con dinero, ¿con qué podemos compensar tu actividad? Y ellos piden mucho ayuda para sus hijos, dicen, una beca, beca para mis hijos, mejores seguros médicos y mejores seguros de vida para los policías, que están en una situación tan vulnerable, a veces no califican para créditos hipotecarios, a veces los hijos tienen problemas para colocarse en las universidades, y bueno, algunos estados, el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, ya tiene un cupo limitado, ciertamente, para hijos de policías. Entonces, esas son las cosas que están pidiendo los policías, y es bueno que se vayan mejorando sus condiciones laborales para terminar con este fenómeno de una depresión y sobre todo de un sentimiento de poca estima social. Lo que ellos dicen, son pocos ya los policías que vienen de carrera, la edad promedio en la que un policía se inicia en el servicio es de 28 años, es decir, durante 7, 8 años antes de, experimentaron otras actividades antes de llegar a la policía. Solamente el 10, 15% de los policías son policías que empezaron a los 18, 19 años en el servicio. Entonces, tenemos que fortalecer a la policía como un espacio de, un plan de vida a largo plazo. Que sí, que lo vean del lado profesional, no solamente como algo improvisado, como algo que elegí, porque sí, sino porque se tiene el deseo y se tiene la profesión como tal. Aquí el asunto es también muy interesante, si pudiéramos hacer una reflexión entre hombres y mujeres, son más los hombres supongo que están en cuerpos policíacos que mujeres, pero la situación de padecer ansiedad y depresión es igual. También es importante el tema por género, solo el 14% de las policías en Guadalajara, en la ciudad, son mujeres, solo el 14%, y muy interesante, una de cada tres policías es cabeza de familia, es decir, son mujeres madres solteras, separadas, divorciadas, viudas, una de cada tres, y también en la encuesta se detecta que es muy importante para ellas establecer el apoyo de la corporación con los horarios y también con guarderías, con estos sistemas de apoyo a los niños, porque son mujeres que por la profesión que desempeñan como policías y en su condición de cabeza de familia tienen aún mayor vulnerabilidad. Entonces, es un tema, el género también es un tema muy importante en la dignificación del servicio policial. ¿Y el género hace diferente el quehacer del policía? Es decir, los directivos, los mandos, ¿dan tareas diferentes por ser mujer, por ser hombre? Bueno, se tienen las mismas competencias, entonces se tiene también ya en Guadalajara muchas comandantes que dirigen zonas de la policía, entonces en ese sentido sí está muy, es muy equitativo. En las encuestas no detectamos, porque también hay otra pregunta que se dice, si es equitativa la forma en que se distribuyen los ascensos, el 40% sigue diciendo que son poco claros y poco confiables, ha bajado, antes era el 60%, pero en cuanto a hombre o mujer no hay una discrepancia en que lo sientan más desigual las mujeres que los varones. En el estado de salud del policía, ¿qué tanto es el rendimiento que pudiera afectar por, como están físicamente el estado de salud, hay obesidad en muchos de los policías, incluso han existido programas de las corporaciones de Guadalajara que les pusieron un gimnasio en la base de periférico y con un programa de nutrición, no sé qué tanto ha funcionado, pero ¿qué tanto impacta el estado físico de los policías para lo que están haciendo en las calles? Es fundamental en un estudio que se hizo por parte de INCIDE en 2010, el 60% de la policía tenía algún grado de sobrepeso, problemas incluso de diabetes, de enfermedades crónicas, afortunadamente este tipo de espacios, y que además se contempla dentro de la jornada laboral sus ejercicios, sus prácticas de tiros, una alimentación, comedores de la corporación, porque generalmente los policías suelen comer fuera de sus casas, muchas veces no es lo más sano, también hay lugares donde los tratan o les dan un precio preferente, pero es bueno que en sus bases tengan algún tipo de apoyo de comida sana, y sobre todo en temas, insisto, de las jornadas laborales, para terminar con esta situación de que el 60% estaba enfermo, no se ha vuelto a hacer una evaluación, seguramente por mi contacto frecuente con los policías, percibo que ha bajado esta proporción, pero sí es un punto a atender. Y cuando se reúnen todas estas características, debe abonar al estrés la relación que se tenga con los mandos policíacos, cuál es el trato que se le da a cada uno de ellos, y de qué forma, ¿no? ¿Me despejamos al regresar de la pausa? Claro, sí. Doctor Zapeda Lecona. Vamos a la pausa, y ya regresamos, recordamos el teléfono 30305307, ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre nuestros cuerpos policíacos? Ya volvemos. Hola amigos, yo soy Francisco Pancho Céspedes, y estoy de esta manera felicitando por su 25 aniversario a C7, y al Sistema Jaliciense de Televisión. Les mando un beso, mucha larga vida, y que Dios los bendiga. 25 aniversario, Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. A los 30, las palabras cobran otro sentido. Comenzamos una nueva historia, porque a los 30, Somos Grandes. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Gobierno de Guadalajara. Orgulloso patrocinador. ¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Torres, con un saludo muy cordial, agradeciendo su sintonía, y felicitando también a C7 Jalisco, este canal donde ustedes pueden pasarla muy bien. De verdad que les deseo a todos ustedes muchas alegrías, y que sigan sintonizando y disfrutando de la programación de C7 Jalisco. Soy Álvaro Torres. 25 aniversario, Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. Bueno, entonces, el estrés todavía de lidiar, si lo podemos decir así, con un mal jefe, es posible también, ¿no? Sí, pues están muchas en presión, en una encuesta que hizo la doctora María Eugenia Suárez de Garay, en los policías de Guadalajara, en el 2009, ella encontró esto que reportaba al principio, que son tres frentes, la delincuencia, la sociedad que no les tienen buena estima social, a los policías, y sobre todo los directivos, que muchas veces sin el conocimiento, sin la trayectoria, les exigen cuotas, metas, y es muy interesante porque se dan metas en corto plazo, y no siempre se les dan todos los insumos. Entonces viene toda esta fuente de estrés laboral, y sobre todo, pues el riesgo en el que están, el tema de los controles de confianza, que son exámenes que se les hacen periódicamente, y que con este tema del polígrafo, de pronto tenemos en Jalisco un 30% de reprobación, y ya no pueden seguir en las corporaciones, entonces se les estresa perder su trabajo, el riesgo real, cuantificable, de perder la vida cotidianamente, y de dejar a su familia en una situación vulnerable, por eso ellos piden mejores seguros, para que su familia no quede desamparada. Déjame preguntarle, porque me acordé ahorita del documental de Presunto Culpable, donde los policías decían, al final se descubre que el jefe en la Ciudad de México, les pedía, y esto es verídico, les pedía una cuota para poder sacar cifras, en el reporte sobre el manejo de la inseguridad en la Ciudad de México, más detenidos, más impacto contra la inseguridad, por lo tanto más premios, ¿no? Se sigue dando en México. Sí, lamentablemente se han ensayado algún tipo de incentivos, recuerdo en Naucalpan, le daban 1.500 pesos a cada policía que pusiera a disposición del Ministerio Público a un probable responsable, lo suspendieron a los cuatro días, porque se habían elevado las detenciones, hasta de dos regidores los detuvieron, es decir, hay a veces que los incentivos, pues son totalmente sin un diagnóstico previo, entonces sí, lamentablemente sigue habiendo esta, también esto pasó en la Policía de la Ciudad de México, pues que se le ponían cuotas, de pronto dijo la Policía en la Ciudad de México, si este año, el año anterior, detuvimos a 45.000 personas, el siguiente, sin decir por qué, ni focalizándose a qué tipo de delitos, vamos a prestar a 60.000, entonces eran cuotas que tenían que llenar los policías. No, pues hay de ti que pasas por ahí. Exactamente, entonces se empezó a generalizar las detenciones, muchas detenciones ilegales, muchas detenciones por cuestiones que acaban por no ser delitos, sino faltas administrativas, y entonces lo ideal es generar indicadores consensados con los propios policías, actualmente que se detiene ya el sistema de cuadrantes, se les refiere. Hay un índice de incidencia delictiva, si aquí hay tantos delitos, pero tantos son de alto impacto, y vamos a focalizarnos en los de alto impacto para que no se llenen los distritos más problemáticos con detenciones administrativas, es decir, vamos a, ese es el problema clave, vamos a el tema de robo de vehículos, entonces se está cambiando en ese sentido de hacer metas objetivas con el consenso de los policías que estén de acuerdo realmente que son buenos indicadores para evaluar su trabajo, y con eso tener más claras las reglas del juego y poder bajar esa tensión sobre las metas y cuotas que a veces es contraproducentes. Y hay un panorama distinto de la policía municipal, la estatal, la federal, que también son distintos delitos que están, pues, encauzados en cada corporación, los municipales, pues, se quedan en las colonias que pertenecen al municipio, los estatales, y te mandan a carreteras a vigilar, ¿cómo también se vive esa incertidumbre, esa depresión por estar en la corporación municipal, estatal o federal? ¿En cuál pega más? Pues, bueno, desde luego los federales tienen mejores prestaciones laborales, mejores salarios, sí tienen esas posiciones de los traslados, muchas veces tienen que estar lejos de sus familias por semanas o mayores periodos. En el tema de la policía estatal, pues, cuando se hizo la fuerza única, se integró con el 12% de las policías municipales y muchos, por ejemplo, lamentablemente el tema de los policías que fueron emboscados en San Sebastián del Oeste, pues ellos venían de municipios como Cotlán, como... El estar lidiando contra la delincuencia, además en un territorio que no conoces, es notablemente más estresante. También el tema de cuando se pierde la vida, que incluso, pues, afecta a tres generaciones, los hijos, la esposa, los padres, entonces se afecta mucho a la familia y es muy lamentable que en nuestra sociedad cuando se asesina a un policía, en vez de inmediatamente que la sociedad cierre filas en torno a él, que se cubra con un buen seguro, lamentablemente a veces incluso se le estigmatiza. Se dice, bueno, haber estado vinculado con algún grupo criminal, la propia autoridad a veces lo señala, lo señala así, lo que victimiza doblemente a una persona que murió muy probablemente en el servicio público, en el cumplimiento de su deber y encima se le estigmatiza. Hace cinco años estuvo por aquí Leoluca Orlando, que fue alcalde de Palermo y que él logró que la sociedad repudiara el crimen y bajó mucho la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva en Palermo con la mafia y la cosa nostra. Él en esa conferencia decía, porque se dio tres días después de que habían asesinado a Edgar Millán, el tercero en línea de mando de la Policía Federal, él decía, la sociedad salió hace unos meses en un millón de personas a protestar por la inseguridad y ahora que asesinan su propio escolta al tercero en línea de mando de la Policía Federal, nadie se manifestó, nadie salió a las calles a defender a sus policías. Eso dice del divorcio que hay entre sociedad y policía y que mientras no se supere pues no se podrá presentar un frente común frente a la delincuencia que sí está perfectamente organizada. ¿Cómo el policía está superando todo este panorama? ¿Cómo el policía que se está atendiendo hasta ir al psiquiatra? Porque esto ya tendría que ver, digo, psicología sin duda, pero también hay suministro de medicamentos para ellos para poder salir adelante. Sí, lamentablemente hay un tema en la policía que en esas condiciones por eso no se ha hecho un destino de vida, una vocación, es por eso que llegan tarde al servicio policial, también hay mucha rotación en las policías por lo mismo, en cuanto se obtiene una profesión o una ocupación menos vulnerable, menos estigmatizada y con mejor salario que suele ser muy fácil en ese sentido, cualquier, muchas veces cualquier ocupación podría desplazar el riesgo que se sufre en la policía, se van a esas ocupaciones y solamente, por eso es alarmante que solamente el 4% se esté atendiendo, se ha sido diagnosticado y se está atendiendo, el resto está ahí en una situación al límite que lamentablemente muchas veces hasta que en la zona no llega al río hasta que hay una tragedia, pues se ve que esta persona estaba sobreviviendo a su leal saber entender con sus recursos en el servicio, creo que urge hacer un diagnóstico que se someta a toda la policía a un diagnóstico para ver realmente su grado de estrés de ansiedad y se empiezan a tomar medidas preventivas, el tema del ejercicio, el tema de mejorar las condiciones laborales y el de que la sociedad cobijemos, había una fundación muy activa hasta hace poco, este de cuidemos a quien nos cuida, yo creo que es muy importante seguir por ese camino, que hay muchas organizaciones que defienden los derechos humanos de los imputados, hay otras que defienden los derechos de las víctimas y realmente se cuentan con los dedos de una mano quienes están apoyando la labor del policía que es un factor fundamental sobre todo si queremos revertir esta espiral de desconfianza, violencia y de impunidad. Porque cuando pensamos en medicamentos en que se estuviera medicando algún policía, luego, luego, yo creo que el pensamiento sería que se disminuyen sus capacidades de reacción. ¿Se ha analizado qué tipos de medicamentos se les suministran y qué es lo que provocan en ellos? Bueno, ya sería eso una... Yo creo que es fundamental primero el diagnóstico, ya teniendo el diagnóstico, sí ver el impacto, incluso en el tema de la Ciudad de México, algunos policías son retirados del servicio durante algún tiempo mientras están en situación de crisis o de un medicamento controlado o se destinan a labores no operativas en tanto no lo autorice su médico a tratamiento. No se van a parte administrativa. Exactamente. Y tenemos participación del auditorio, te paso a esta trini, Francisco Torres, a los policías que no les guste su trabajo o no les convenga que mejor se salgan. Es una opinión que tiene Francisco Torres. ¿Nosotras? Sí, Luis Carrillo comenta que la falta de credibilidad en la policía radica en el que nuestros funcionarios políticos a partir del Ejecutivo, Legislativo y Judicial son corruptos y en consecuencia generan una cadena de corrupción en sus mandos policíacos. Bueno, en cuanto a lo primero, realmente, sí, lo que tratamos aquí de mostrar es que las condiciones laborales son inaceptables para los policías en muchos sentidos y debemos de, si nos interesa porque es una profesión vital para la sociedad, sobre todo en la situación en la que estamos, debemos de mejorar sus condiciones laborales para que no tengan que ser, fugarse de esta situación adversa y porque muchas veces se fugan los mejores, es decir, los que tienen las mayores competencias son los que primeros salen de las corporaciones y se quedan las personas con mayores competencias que no pueden colocarse, entonces, tenemos que hacer un lugar, un entorno adecuado para conservar y premiar a los mejores policías y en este otro lamentablemente debe haber estabilidad laboral para los policías, el artículo 123 de la constitución les quita derechos de estabilidad laboral, pueden ser, no pueden ser reinstalados si ellos ganan un proceso judicial, entonces, se debe hacer muy transparente para blindarlos contra estos círculos de corrupción, una policía en el Zahualcó y lo están haciendo que el director de la policía tenga que salir de los comandantes con mayor antigüedad, es decir, entre los comandantes y para que sea alguien de dentro de la corporación, entonces, en la medida que sea estable que el trabajo de policía no dependa de seguir o no indicaciones ilegales o corruptas de sus superiores, que ellos puedan resistirse y conservar su empleo, en esa medida podemos romper estos círculos de corrupción. Luis Carrillo hace otro comentario, señala que los sistemas policíacos en México no son para proteger a los ciudadanos, es para proteger los intereses de los gobiernos. Bueno, el modelo policial anterior, exactamente lo que decía, como que la policía era un brazo más de los grupos de interés o los grupos políticos, creo que en la medida que lo vayamos ciudadanizando, transparentando y como digo, fortaleciendo este servicio civil de carrera dentro de los policías, podemos blindarlos de estas injerencias políticas, que sí, por muchas décadas fue un brazo, además, un brazo armado de intereses particulares, de usarlos para hacer desalojos, de usarlos para hacer trabajos o acciones en apoyo a un grupo de interés. más allá de la justicia misma. ¿Dónde la gente que se ha interesado en conocer más sobre los elementos policíacos le puede consultar esta investigación en la que usted abona una gran parte del análisis? Bueno, en INCIDE, es una fundación que te ha hecho muchos estudios al respecto, en la página de Jurimetría, una asociación civil en la que participo, jurimetría.org, hay algún material sobre el tema policial, entre ellos esta investigación que dio a conocer el Universal ya hace unas tres semanas, entonces, ahí las pueden encontrar, esta información. Doctor Guillermo Cepeda Lecuna, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buen día. Vámonos al corte informativo de noticias.